Hola, muy buenas. En este primer vídeo os enseñaremos a cómo poner en vuestro móvil bloqueado el típico Avisar A. Hemos elegido esta versión de Android y este modelo de móvil porque es el único que no hemos encontrado fácilmente información en Internet de cómo hacer el proceso, de poder poner este número de teléfono si aún ya tenemos un problema, cuando está el móvil bloqueado y así emergencias pueda contactar con quien nosotros hayamos elegido. Ya habéis visto que lo he estado haciendo en el móvil según hablaba, ahora lo volveré a repetir para que os quede claro. Ahí ya ha quedado el número puesto, pues esto como habéis visto antes es entrar en ajustes, vamos a ir para atrás, en ajustes, dentro de ajustes mi dispositivo, dentro de mi dispositivo bloqueo de pantalla, dentro widgets de pantalla y finalmente editar mensaje personal, como veis no lo han puesto fácil, pero bueno. Y aquí una vez que podemos poner el número de teléfono que queramos y ya aunque esté el móvil bloqueado cualquiera va a poder ver este número de teléfono.